Rhinolining es el líder en recubrimiento de poliuretano por atomización para pick-ups, trailers, barcos, jeeps, casas rodantes, furgonetas y aplicaciones especializadas como el equipo comercial e industrial. Más de 3 millones de camionetas están protegidas con Rhinolining. Desde 1988, Rhinolining ha proporcionado superficies con una capa gruesa de protección bajo las condiciones más extremas. Los recubrimientos por atomización de Rhinolining superan a todas las cajas prefabricadas. La superficie flexible y con textura única reduce el deslizamiento de la carga y no se quiebra ni se deforma, incluso bajo temperaturas extremas. Rhinolining forma un sello impermeable al aire y al agua al aplicarse por atomización directamente sobre la superficie. Rhinolining ofrece la resistencia de Rhinolining a un excelente precio. Ideal para resistir el impacto y brindar protección contra los rayones. Protege la carga, es fuerte, brinda una protección extraordinaria para vehículos de trabajo pesado. Rhinolining, la marca número uno en recubrimiento de poliuretano. Rhinolining, la marca número uno en recubrimiento de poliuretano. Gracias.